Ya lo sé, hermanos, ya sé que es sábado, pero más vale tarde que nunca, así que vamos con la Liga 1-2-3 Review. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y, bueno, bienvenidos a la Liga 1-2-3 Review. Os pido disculpas, de nuevo, por no haber subido antes el vídeo, ¿vale? Pero llevo una semana bastante liadete y no os lo pude traer antes, de verdad, lo siento. En cualquier caso, como no hubo jornada de viernes, pues, oye, vamos en tiempos, ¿no? Si lo veis antes de que empiece la jornada del sábado, que creo que podréis verlo, pues, eh, dale calor, hermano. A ver si podéis reventarlo a likes y todos los que no estéis suscritos, pues que os suscribáis, ¿vale? Necesito que apoyéis fuertemente esta serie, fuertemente el canal y fuertemente a mí. Además, pues hoy estaré en la radio, retransmitiendo el Sporting contra la Almería. Seguidme en Instagram porque yo tengo historias bastante guapas, ya lo veréis por qué. Y, bueno, pues, oye, lo dicho, vamos con el vídeo, anda, venga. Como siempre, vamos a empezar repasando los marcadores de la jornada pasada. Un repaso muy rápido para ver si hubo alguna sorpresa o, bueno, lo que yo considero que haya sido algún resultado relevante. Y empezamos, pues, por el partido entre el Cádiz y el Albacete. Victoria 1-0 del Cádiz. Para mí es un resultado sorprendente en parte, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Albacete venía fuerte, venía metido en puestos de ascenso playoff por ahí arriba. Y el Cádiz, bueno, pues, evidentemente necesitaba ganar para engancharse a la zona alta y así lo hizo. Resultado por la mínima, un 1-0 ahí bien ajustadete, que, bueno, pues, hace que el Albacete esté en playoff y que el Cádiz también esté en playoff. Osasuna 1-0, Nastic 0. Lo mismo, los Osasuna necesitaban ganar para volver a reengancharse como líder de la segunda división. Y el Nastic, pues, sigue con su particular liga por no descender, lo cual se está complicando bastante. Uno de los resultados más sorprendentes del fin de ha sido este Córdoba 1-1, Málaga 1. Se deja a puntos el Málaga en su lucha por el ascenso en el estadio del Córdoba. El Córdoba que creo que fue ganando hasta el minuto 92-93 o algo así. Y al final, pues, le empató el Málaga. Una lástima por parte del Córdoba, ya que con esos tres puntos, pues, hombre, se pondría con 24, a 4 de Lugo. Hombre, verían un pelín más cerca el salir de los puestos de descenso. Y el Málaga, por el contrario, pues, cae hasta los puestos de playoff que, oye, en cualquier caso, si hubiese ganado, no hubiese estado en ascenso. Se pondría con 52, estaría a 1 del Granada y a 2 del Osasuna. Osasuna no, de Osasuna, el OPI. Osasuna, like, porque no diga el Osasuna, que diga Osasuna, que todo el mundo me lo pone siempre en los League on 2-3 Review. El OPI no se dice el Osasuna, se dice Osasuna. Yo, ya lo sé, ya lo sé. Pues eso, lo que hablábamos, el Osasuna. En plan de, vamos a ver, hermano, ¿eres lerdo o...? Sí, en parte sí soy lerdo. Like sí soy lerdo. Oh, oh, alerta por subnormal. ¡Alerta por subnormal! Mallorca 1, Elche 1. El Elche, que además se quedó con 10 jugadores. Este empate yo creo que le sirve más al Elche por el hecho de, bueno, estamos en mitad de tabla, nos alejamos del descenso tranquilamente. Mientras que el Mallorca como que se descuelga un poco de la zona de playoff. Evidentemente, a ver, el Mallorca es un recién ascendido. No sé qué objetivo tendrá. Yo entiendo que sería la permanencia y están haciendo un temporadón de la hostia. O sea, que espectacular. Numancia 1, Sporting de Gijón 2. Ahí viene Tol Salseo. Ganó el Sporting un partido. Aleluya, aleluya. Bueno, a ver, ya visteis el pospartido. Si no, pues lo tenéis en el canal por si lo queréis ver. Cierto es que el Numancia llevaba sin perder en casa. Bueno, no sé cómo iba la movida. Sé que muy pocos equipos ganaron al Numancia en Soria. Bueno, conseguimos una victoria que, a ver, el partido ya os lo dije, fue bastante aburrido y tal. Una victoria con, bueno, dos goles y poco más. O sea, es que no hubo mucho más. ¿De qué nos sirve a nosotros esa victoria? Pues bueno, para seguir en mitad de tabla. Creo que está el Sporting ahí en la nada. A 12 del descenso. Sí, a 12 del descenso y a 11 de playoff. ¿Vale? O sea, mitad de ahí, de la nada. Pero bueno, conseguimos ganar un partido. Así que, qué es lo que hay. Oviedo 1, Lugo 1. Un empate ahí en el Tartiere. El Oviedo se descuelga de playoff. Y, bueno, pues el Lugo se aleja un pelín de la zona de descenso. Rayo Majadahonda 0, Granada 3. Bueno, era un partido que, a priori, veíamos venir ese resultado. O sea, ese resultado exacto no. Pero que el Granada tenía que ganar. Sí, ¿por qué? Pues porque sigue enchufado arriba en puestos de ascenso. Y el Rayo Majadahonda, pues está ahí, bueno, pues con una distancia prudencial del descenso. Bien. Reus Tenerife, ya sabéis que no se jugó. Nos pone un 0 a 1. Pero es más que nada para que lo tengamos en consideración. De que el Tenerife, este fin de semana pasado, no jugó. Y sumó los tres puntos directos contra el Reus. Las Palmas 1, Extremadura 1. Bueno, el Extremadura, con ese punto, intenta, pues, seguir sumando para salir del descenso. Y Las Palmas, pues, oye, está por delante nuestra justo. Y suma un puntín. Lo mismo, están más o menos como el Sporting. Un poco en tierra de nadie ahí. Y además echaron a Paco Herrera. Así que... Zaragoza 1, Almería 2. Además en Zaragoza, que se quedó con 10 jugadores. Las Palmas en el partido anterior también se había quedado con 10 jugadores, que no lo dije. Pero bueno, la Almería consiguió victoria fuera de su casa. Almería va muy a fuego también con 43 partidos. De hecho, lleva racha de los últimos 5 o 4 ganados y un empate. Y si no me equivoco, debe de llevar como 15 partidos o algo así sin perder. Creo, hablo un poco de lo que leí por ahí, pero igual me lo estoy inventando. Creo que es algo así. Y bueno, Zaragoza, pues ahí está como el Sporting. Un poco en mitad de tabla, sin mayor preocupación, que acabe la puta temporada ya y... Ay, que maltamos. Cerró la jornada el Deportivo de La Coruña en casa con un empate a dos goles contra el Alcorcón. El Deport que sigue sin conseguir ganar en Riazor. Yo no sé qué coño pasa. Siempre... O sea, están ganando fuera, pero están empatando en casa. Además, bueno, empataron contra el Alcorcón. Que, joder, se descolgó bastante de lo que era la zona alta. Así es que el Alcorcón tuvo unas jornadas que iba pum, 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 empujando. El Deport, poco a poco, con estas tonterías que está haciendo, se va descolgando. Y ya está quinto. Lleva, de los últimos 5 partidos, 4 empates y una victoria. Eso sí, aún está aguantando ahí en la zona de playoff. Pero es que yo no sé qué pasa en casa el Deport. No tengo ni puta idea. Bueno, los resultados, chicos. Vamos a pegar una revisión rápida a la clasificación. Para ver cómo están más o menos vuestros equipos, mi equipo y, bueno, en general todo. Pegamos, ya sabéis, el Reus. Último, no cuenta. Ya está ocupando un puesto de descenso. Luego tenemos Nastic 21, Córdoba 22, Extremadura 24. Esos tres equipos descenderían a segunda B. Cuatro puntos por encima tenemos al Lugo con 28. Rayo Majadahonda con 30. Tenerife y Zaragoza con 31. Luego encontramos a Lerche con 33. Numancia 34. Mi Sporting de Gijón con 36. Que está décimo segundo. Ahí, parado ahí, zona de nadie. Las Palmas justo por delante con 38. Cuatro puntos por encima. Fijaos el salto que pega ahí de lo que es el undécimo al décimo. Cuatro puntos ahí de salto hasta el Alcorcón que tiene 42. Mallorca 42 también. Almería 43. Luego ya llegamos a Loviedo que está con 44. Séptimo al borde del playoff. Y ya otro salto de un partido. Cádiz 47. Deportivo de la Coruña con 49. Con 50 puntos Málaga y Albacete. Y en puestos de ascenso Granada 53 y Osasuna 54. Que también tienen un partido respecto al Albacete. Ahí está el tema, chicos. ¿Cómo veis la clasificación? O sea, hay saltos en momentos decisivos de la clasificación, ¿vale? Véase, por ejemplo, del descenso justo al que sale del descenso. De mitad de tabla justo y un salto. Luego también está el salto de lo que es a entrar a playoff un partido. Y luego, bueno, tenemos el salto de lo que es el playoff al ascenso, ¿vale? Hablo de saltos de 3-4 puntos. Que más o menos sea un partido, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué partidos tenemos este fin de semana. Salseo en HD 4K. Me voy a mojar mis predicciones y lo que yo creo que va a pasar. Adelante y adelante. Arrancamos con el Mallorca-Real Oviedo. Ojo el partido porque está muy interesante. El Oviedo visita a Mallorca. Les diferencian ahora mismo dos puntos entre ellos. O sea, si el Mallorca consigue la victoria, adelantaría directamente al Oviedo. Mientras que si el Oviedo gana, empataría al Cádiz en los puestos de playoff. Va a ser un buen partido. Creo que es un partido bastante interesante. Juega el Mallorca en casa. El Oviedo de visitante. Ya sabéis que yo siempre solía decir que era lo mejor para el Sporting. Y que era, bueno, lo que creía que iba a pasar. Pero ya directamente voy a hacer lo que creo que va a pasar. Porque realmente al Sporting no vamos a... O sea, no estamos ahí. No estamos ahí. No estamos. Eso no va con nosotros. Playoff y tal no va con nosotros ahora mismo. Así que bueno, yo creo que va a ser un empate. Porque los dos llegan ahí muy ajustados. El Mallorca juega en casa. Así que es cierto que el Oviedo lleva bastantes partidos sin perder y tal. Yo creo que el Mallorca un empate en casa lo puede sacar, ¿vale? Llegamos al Sporting Almería. Evidentemente yo aquí quiero que gane el Sporting. Pero la realidad me dice que, ojito con el Almería, que va muy a fuego. El Sporting si me dijese eso, es que estamos jugando bien, no sé qué, no sé cuánto. Aparte venimos sin Babin, sin Cris Salvador. O sea, va a haber bastantes bajas. Hombre, yo quiero que gane el Sporting. Pero no veo que el Sporting vaya de favorito a este partido, ¿eh? O sea, que a lo mejor un empate. Hombre, yo quiero que gane el Sporting. Pero igual un empate. No sé, mi puta vida. Yo es que me cago en la puta. Nastic Albacete. Bueno, aquí creo que a priori está bastante claro. Nastic está último, ¿vale? Sin contar al Reus. Y el Albacete está tercero. La lógica me dice que ganará el Albacete. Pero si el Nastic quiere salir de ahí abajo, tiene que empezar a ganar partidos. O sea, no hay más. Elche-Cádiz. Otro buen partido. Cádiz sexto, justo ahí en playoff, ahí al Pixel. Y el Elche está con 33 puntitos, decimocuarto. La lógica me dice que el Cádiz va a ir a ganar. O sea, debería ganar. ¿Vale? Porque le saca exactamente 14 puntacos. Le saca, ¿eh? No es broma. Así que, bueno, voy a decir que gana el Cádiz. Rayo Majadahonda-Alcorcón. Bueno, el Alcorcón, décimo. Va bastante... Una racha bastante mala. Pero, claro, el Rayo Majadahonda tampoco es que vaya como muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Sí que es cierto que juegan de visitantes en Alcorcón. Yo creo que un empate puede estar ahí, ahí, ¿eh? Extremadura-Córdoba. Esto sí que es un partido a cara perro, señores. Los dos están en descenso. Les separan dos puntos. Y, o sea, si gana Extremadura, Extremadura hunde mucho más al Córdoba. Si gana el Córdoba, adelanta a la Extremadura. Intenta salir del descenso, ¿no? A ver, yo aquí no sé qué deciros, chicos, porque es que van los dos muy mal. Una racha bastante nefasta a los dos. Igual un empate. Es que no lo sé. Un empate sería lo peor para los dos, yo creo. Pero, o sea, lo peor para los dos no. Porque el que pierde, o sea, no suma. Pero, ¿qué decirte? No le serviría de mucho a ninguno de los dos. Granada-Real Zaragoza. El Granada, segundo. El Zaragoza, décimo quinto. Claro, es que ves al Zaragoza como está ahora y dices tú, pues es que va a ganar el Granada. Pero, claro, el Zaragoza es el Zaragoza. No sé qué deciros, chicos. Yo creo que, lógicamente, la lógica me dice que ganará el Granada jugando de local. Están enchufados arriba. Llevan racha de tres ganados. Yo diría que ganarán el Granada, pero a ver qué pasa. Tenerife-Numancia, ¿vale? Buen partido. Tenerife lo encontramos décimo sexto. Numancia lo encontramos décimo tercero. O sea, están ahí, ahí, ¿vale? En una distancia de tres puntos. Si el Tenerife gana, los alcanza. Si el Numancia gana, pues, oye, suma tres puntacos que lo ponen en 37. Jugando en casa el Tenerife, yo creo que el Tenerife tiene sus papeletas, ¿vale? Están bastante igualados ahí. Vamos a decir que gana el Tenerife en casa. Deportivo de la Coruña, Las Palmas, ¿vale? Las Palmas, mitad de tabla, ya sabéis, se acaban de echar al entrenador. Y el Depor vuelve a jugar en casa. Va siendo hora de que gane el Depor en casa, yo creo. Así que voy a decir que gana el Depor, porque es que si no van a acabar descolgándose fuera de playoff. Me parecería bastante de cojos hacer eso, la verdad. Y cierra la jornada Málaga-Osasuna. Málaga, ahora mismo cuarto con 50 puntos. Osasuna, líder con 54. Va a ser un partidazo de la hostia. Yo creo, creo que el Málaga, si gana, tiene... O sea, pega una hostia encima de la mesa. Muy, muy, muy importante. Pero si gana el Osasuna, le va a clavar 7 puntos directamente al Málaga. Ya dije el Osasuna otra vez, ¿no? Si es que soy gilipollas. Si es que soy gilipollas. Mira que llevo pensándolo todo el vídeo, ¿eh? De no decirlo, pero... Bueno, en total, que yo creo que aquí la lógica me dice que el Málaga va a salir a morir. Pero el Osasuna, si saca un empate aquí, yo creo que van tan felices. Ya dijo otra vez el Osasuna. Es que soy gilipollas. Total, voy a decir un empate. Un empate. Suma un punto Osasuna. Eh, ya no dije el Osasuna, ¿eh? Me costó. Tuve que pensarlo, puta vida. Total, chicos, que tenemos buenos partidos este fin de semana. Ese es mi pronóstico. Yo creo que esto es lo que va a suceder más o menos en la segunda división española. Espero que os haya gustado el vídeo. Quiero vuestros comentarios. Si sois de algún equipo de segunda, pues que me pongáis cómo veis vuestros equipos y demás sensaciones que tenéis. Oye, mira, Lope, que yo soy de los As... Ya me ha dicho el Osasuna otra vez la puta madre. Oye, Lope, mira, que yo soy de Osasuna y creo que vamos a subir porque tenemos un jugadorazo. Estamos jugando muy bien. Lo que vosotros veáis, ¿de acuerdo? Sin más, me despido. Espero que reventéis esto a likes por mi retraso con el Osasuna. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, en próximos vlogs. Un abrazo, cracks de cracks, más todo en Testifones Ciclones. Seguidme en Instagram y en Twitch que estaré haciendo directo de Fuxioros. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.